La nota con Nancy Dupla que venía también pendiente, hablando en el marco del velatorio de Chico Navarro. La encontramos y le preguntamos por estos escraches, estas imágenes que vimos la semana pasada, que eran de hace unos meses, pero que se habló mucho sobre lo que sucedió en ese aeropuerto con Pablo Echarrí. Y esto contestaba Nancy Dupla. Quería preguntarte por el video que se hizo viral, que era de hace unos meses, pero bueno, salió justamente... Una pena, una pena, una pena. Sí, todo muy feo, la verdad que muy feo. Son momentos feos que hemos atravesado muchas veces, pero que bueno, con el tiempo uno aprende como a vivir, a convivir con eso, que no está bueno. Son situaciones muy violentas y bueno, tratando de... no sé si lo resolvimos de la mejor manera, pero bueno, la verdad que nos deja de enseñanza siempre como que esto no puede volver a pasar de ninguna manera. Nadie puede venir a asaltar un momento tuyo, público, no tiene ningún derecho, ningún derecho. Y justamente estás diciendo que les pasó varias veces, me imagino que por eso ya tienen esa respuesta, esa forma de accionar ustedes, de grabar también. Sí, eso lo empezamos siempre, nos fuimos especializando, porque es muy bravo y es muy violento ese momento y es muy injusto, donde estás en un momento también de descanso y como de encarando unas vacaciones y qué sé yo, como que te arrebatan de sorpresa, es como que te vas como especializando en esto y bueno, grabar al otro, poner al otro en la misma situación que te pone a vos incómoda y la realidad es que nosotros no íbamos a publicar el video, pero ellos decidieron publicarlo en un momento como este, tan complicado, tan picante, ¿no? Y bueno, ahí se publicó y bueno, empezó toda una virógine que no está buena, la verdad que no está buena. Un beso para Nancy, eh. Mira, Adri, llegó la diversión de la mano de Betzo.